Dicen que las personas seremos recordadas por lo que hicimos en vida. Pero, ¿qué ocurre con lo que hacemos después? Yo seré recordado por mis años de voluntariado, pero también porque he aportado mi granito de arena para mejorar la vejez. Con tu donación en testamento al IRB Barcelona, por muy pequeña que sea, podemos hacer grandes cosas. Seguir investigando para un mañana mejor y emprender nuevos proyectos para lograr un futuro libre de enfermedades. Yo quiero que parte de mi herencia sean cinco años de investigación para curar la metástasis. Yo donaré para erradicar la COVID-19. Yo dejaré la casa de campo a mi familia y proyectos de investigación para prevenir enfermedades minoritarias. Yo no tengo mucho, pero aún así dejaré una pequeña donación solidaria al IRB Barcelona. Porque el Testamento Solidario es una forma de seguir apoyando las causas que te importan. Desde el IRB Barcelona nos comprometemos a asumir esta responsabilidad.